A ver, ¿cómo evitar que se ponga amarillo un melocotonero? A ver, en principio no es una enfermedad, es una carencia que tiene, o sea, que le ocurre al melocotonero porque es muy sensible a la cal y la cal bloquea lo que es el hierro que tiene en el suelo y no puede asimilar el hierro, entonces manifiesta colorosis férrica que se llama. Entonces, ¿cómo evitar cuando ya tienes un árbol que está amarillo? Luego diremos cómo se puede evitar al plantar, que es otra cosa. Ahora ya, si lo tienes, lo importante sería, ¿eh? Lo importante es, no, sería no, es aportarle quelato de hierro al árbol. Entonces, la época adecuada es antes de la brotación. Le metes un tratamiento de quelato de hierro al suelo, es muy sensible a la luz, el quelato de hierro, entonces hay que intentar écharlo durante una lluvia o regar detrás para que el sol no se lo coma. Eso el que tenéis ya, el melocotonero establecido y no lo queréis arrancar y entonces para ponerlo verde hay que hacerle eso, aportarle quelato de hierro. Ahora, el que tenéis que plantar, que tenéis intención de plantar en un huerto, un melocotonerico o dos melocotonericos, bueno, bueno, que más ha pasado decir que la raíz de melocoton solamente soporta un 7% de cal en el suelo. Entonces, en cuanto tiene más de un 7% de cal, ya manifiesta la color, sí, porque se bloquea el hierro. Eso quería decirlo. Entonces, el que tiene que plantar un melocotonero nuevo, lo que hay en el mercado son unos híbridos que aguantan hasta un 14% de cal. Entre ellos, el más usado es el jefe 677. Es el híbrido que más se usa en almendro y en melocoton y ese soporta bastante más la cal. Y ese manifiesta, aunque algunos, si es mucha cal en el suelo, demasiado cal, entonces algunos también suelen manifestar colores, pero tarda mucho más y no se le ocurrirle. Normalmente, en Tierra Tendromale de por aquí, del Valle del Ebro, no se le ocurrirle. Espero que les haya gustado.